Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy toca un regalito para vosotros, al igual que para mí, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, hace unos días Ubisoft me dio unas claves y me dijo Toma, Carmelo, una para ti y otra para que la regales como te dé la gana Ya sea en YouTube, en Twitter, en Twitch he dicho Eh, para mi gente, en YouTube, lo que quieran Así que mi gente, en este caso voy a poner yo este Espero haberlo editado y que no se vea la verdad Vamos a ver qué es lo que toca exactamente Yo creo que sé que es, ¿vale? Pero bueno Vale, ahora sí que sí, desbloqueado el contenido Vale, le hemos dado, vale, le doy a mi plataforma, PC ¿Cómo vais a poder participar en esto de aquí? Es decir, ¿cómo vais a poder conseguir este bundle del año 5, temporada número 4? Es muy sencillo, le daré un código igual que este A la persona con el mejor comentario Y obviamente el más votado de los comentarios, obviamente Es decir, el que tenga más likes o más comentarios positivos Diciendo, ah, pues te lo mereces Pero bien, ¿qué tienes que poner en el comentario? Tienes que poner, ¿por qué te mereces ganar este bundle disponible Para cualquier plataforma y cualquier país? Yo en este caso no voy a influir en nada Así que todos ustedes sois posibles candidatos A poder llevaros este bundle del año 5, temporada número 4 Así que desde ya, dejadme en los comentarios Por qué creéis que debéis ser el ganador de este regalito Os lo digo, es un pack bastante exclusivo Así que mucha suerte a todo el mundo Y por supuesto, comentad abajo El motivo por el cual deberíais ganar este bundle Ahora sí que sí, ¡vamos! A probarlo a las partidas Empecemos a ver a Blackbeard En este caso hemos personalizado ya completamente a Blackbeard Se le ha quitado el Elite Me gustaría que algún día, por favor, así suceda Si tienes el Elite comprado y lo tienes puesto Pues bueno, le puedes poner cualquier otra cosa Y se te quede la plantillita dorada, ¿vale? Lo tenemos justo por aquí Como estáis viendo, bueno Estamos viendo un plano general de Blackbeard, ¿vale? Se llama Septem... Septemtrión Vaya nombrecito, también te digo Vale, aquí lo hago más en detalle Vamos a ver ahora el amuletito que tiene Porque está bastante... está bastante guay, sinceramente Vamos a verlo justo por aquí Vale, ahí tenemos la skin de su arma Aquí tenemos... vamos a ir poniéndolo más cerquita Diferentes ángulos Bonito, sí, 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 precioso, precioso Y por último, ahora tenemos su amuletito, ¿vale? Pasemos a Ela Tengo que decir que me encanta Vale, es maravilloso Es muy bonitico Vamos a verlo justo por aquí todo al completo Es que está muy guay, ¿eh? También te digo que... a ver, es súper amativo Pero mirad el pelo así en plan naranjita, amarillento Mola mucho Vamos a verlo en un plano más general Con el tema del uniforme Para que sí podamos verlo más tranquilamente Aquí lo tenemos Uah, este sí que... te digo Este personalmente me mola muchísimo Mira el pelo ahí, muy guapo, muy guapo Tanto el arma, mira a nivel general Este mola bastante Ole, la verdad es que aquí el pelo me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta Está de colores bastante bien y adecuado para ella Que es así más... Lo viene siendo más... ¿Cómo llamarlo? Bohemia, vamos a decirlo así Tenemos justo este arma por aquí, ¿vale? Con su skin tal y cual Tenemos aquí... Ay, qué bonito, bonito Mira la cara de picarona que lleva en plan naranjita Mira, mira qué banderica tengo Sigamos con Capcom Y es lo que os digo Vale, tanto con Capcom como con ella Tengo los élites Pero se le pone cualquier otra skin Y se le quita Tío, ponme la maldita tarjetita esta O carta así dorada Y al menos, pues, ¿sabes? Que no tenga que estar todo el rato equipándolo Para que se vea guay Se vea bonitico Vamos a verlo en el uniforme A ver qué tal Vamos a verlo en un plano más general Este, como veis, es mucho más ártico, ¿vale? Con ese color blanco y azul oscuro Mola bastante, la verdad Pasa que tenemos una cosa como el de la Ninguno Tenemos justo por aquí Y creo, gente, que estas son skins exclusivas No estoy del todo seguro Pero en la tienda no lo he visto, ¿vale? Igual no he buscado bien Que puede ser Porque tengo la cabeza un poco despista ahí ya Pero, pues, no lo he visto así de primera, ¿vale? Ni en el tema de los bundles Ni en nada, vaya Tenemos esto por aquí Así que no sé si es exclusivo Porque esto me lo dio Ubisoft España hace algunos días Y, pues, eso, la verdad Aquí tenemos esto Que, por supuesto, atraviesa el armap Como debe ser A grande Capcom, grande Y, por último, vamos con Nomaz Este, la verdad es que está bastante guay Bastante colorido Pero, claro, como he dicho antes Como el de la Ninguno Ese está guapo, ¿eh? Está chulo, ¿vale? Para mí este es el segundo mejor de estos cuatro El primero es él, obviamente Pero este tampoco se queda nada mal, ¿eh? No se queda corto Este no se queda atrás, amigos ¿Veis? Tanto el tema del arma Vamos a acercar un poquito más Sí, sí, sí Muy colorido Muy llamativo Me gusta, me gusta más ver el tema del amuletito Que también lo tiene Obviamente lo tienen todos Y, por supuesto Una cosa que quería decir Solo está disponible en las armas que estáis viendo Disponible, ¿vale? Es decir, que si le he puesto en esta Y no en la otra Es porque en la otra no está ¿Vale? De todas maneras Ahora lo probaremos en partida Para que vosotros le veáis tal y cual Y, ahora sí que sí Ahí lo tenemos Mira, mira El amuletito Hola, la banderita Toma Qué bonito Mi gente, ahora sí que sí Vamos a probarlos En partida Y hemos entrado en una partida ya empezada Como de costumbre Me iba a salir Pero he dicho Eh, mapa de avión Compañero Me quedo Vamos a ir con un Blackbeard Y con... Venga, va Vamos a ir con este Y pues Let's go Eh, cegadoras o cargas Vamos a ir con cegadoras Va Let's go, gente Vamos allá Lo he dicho Vamos a probar todo el tema de... Bueno, probar todos los agentes ¿Vale? Así que si en esta voy con Blackbeard La siguiente iré con otra Y así, ¿vale? Intentaré no repetir O eso espero Pero bueno Eh, le han pegado una pequeña palisota Como veis 0-0-0 Soy un agente secreto O al menos Eh, esperemos Que no sea así Porque no quiero acabar 0-7 La verdad Vamos a ver qué hacemos en esta rondita Vale, para empezar ¿Dónde demonios está el enemigo? Ah, gente Una cosita que quiero aclarar ¿Vale? Por ejemplo Ayer vi comentarios En el vídeo de Reaccionando Diciendo Vaya clip, caramelo Qué mal No me esperaba esto de ti Es en plan Compañeros Literalmente Lo que hago es traducir El título De Jägger's Insel 2 O del Reaccionando Al español Tal cual ¿Vale? Es que ponía lo mismo Ponía Eh... Cómo fixear Claro, es que tengo que traducirlo en español El título literal Del vídeo de Jägger Era Cómo arreglar la puntería En consola Tal cual ¿Qué hice yo? Pues como siempre Esa no es nuevo Llevo 120 episodios Y en todos he hecho Eso Y llevo dos años ya Con la serie de Reaccionando Así que no me digáis Vaya clip, baby Pues si lo pone él Tendré que ponerlo yo Siempre hago lo mismo Siempre pongo el tema de... Bueno, parece que viene por aquí Salidme, papá Salidme Siempre hago la traducción Joder, más tiempo de timing, ¿no? Venga Para que siga No lo preocupes Ponemos esto para aquí ¡Cáese! ¡Nos llamo! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El perro ¡Ah, muy bien! Estamos más gente ¡Madre mía! ¡Cómo va ese, no! ¿Este qué pasa? ¿Estamos tontos o qué? Vamos, chaval Montaña Tira para adelante Se está senquita No pasa nada ¿Vale? Así él no puede salir No preocuparse Chaval Voy contigo ¡Vamos a tope, chaval! ¿Podemos que lo mate él? ¿No estamos allí? ¿Lo ha matado? No, no lo ha matado Vamos, chaval ¿Podemos con ello o qué? Está allí el perro El puerco ¡Ay, que me quema el perro! De verdad es que En montaña No está haciendo un bien de succión Vale, uno menos Que era el que se había Si iba a asomar Que era el maestrito Tenemos un detrás del escudo Tres, dos, uno Vale, vamos a quitar ya Esta mierda de aquí Está droniendo, ¿verdad? Vale, tenemos justo ahí parado Como estáis viendo Podemos hacer mucho más Miren cómo está mirando Miren cómo está mirando No podemos hacer mucho más ¿Dónde está el bleach? ¡Vamos, chaval! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡What the fuck! Vale, al menos ha muerto, ¿verdad? Vale, sí Me ha hecho una muy buena reflaje El mijito detrás mía Grande, chaval Tiene mi panita ¡Esa, eh! ¡Nice! ¡Let's go! Vale, si vamos ahora a defensa Perfecto, ¿vale? Porque así pillo uno y otro Y lo he dicho Que la gente que dice Clickbait tal y cual es en plan Chicos, te has perdido Los últimos dos años De mis vídeos Porque literalmente Lo que hago es traducir El título exacto Al mío Porque al principio pensaba Digo, vale Le pongo reaccionando Siempre random moment Pero es que era un conjunto de todo Así que Pues no voy a ponerle de nuevo eso La verdad Bueno, eso lo pensé Como hace año y pico Luego ya dije Digo, pues mira Digo, como tal Voy a hacer un reaccionando a esto Pues pongo el título exacto Pero trucido al español De lo que él diga O de lo que él ponga en el título Y le pongo Entre comillas Bueno, como siempre Reaccionando Así que es así O sea, ahí la gente Vaya clipbait Caramelos más malos En plan Cabrón ¿Y a mí qué me dice? Pues anda que no ha hecho clipbait Y veces El Jeked Insel 2 Y me lo he comido con patatas Y luego lo habéis comido vosotros También con patatas Y he dicho Digo, tío En plan ¿Cómo puede ser lo típico? Nuevo bugazo No sé qué, no sé cuánto Y sale un clip de 5 segundos En plan, tío Como el vídeo entero Pues lo que hay Como yo O lo que vemos otro Se lo comento al mundo Es que la vida es muy dura, chavales Es así de claro Vale Sin posición tú Vale, vamos a ir con nomás En este caso Eh, van a seguir haciendo lo mismo ¿Vale? A ver si podemos remontar esto Sinceramente Pero todo ¿Cómo lleváis vosotros el pase de batalla? Aún voy yo por el nivel 17, gente No he jugado nada Nada, la verdad, nada De hecho Estoy en el mismo Con el mismo nivel La cuenta La vida del cobre Porque, te lo digo No he jugado apenas Vamos, chaval Yuhu El Motorola La verdad es que esa canción Está potente Me voy a meter por aquí Tengo bien las largas Eso, pero, ¿no? Vayan a su posición Y desactivenla Nada, chicos Aquí Ahí no puedo salir Ahí no No tengo el chat No tengo el chat Porque le iba a decir lo mismo A ver si le puedo Esto Le iba a decir aquí En plan, tío Otra vez Qué pesado, ¿no? Ah, lo tengo que desactivado, tío Bueno, iba a decirle algo Hasta luego, amigo Dos veces igual, tío Dos veces el mismo, tío Pues vete ya, hombre, pesado Vale Vale Hay que tener mucha buena idea Que nos sacan por aquí, ¿vale? Oh, ahí va Es que Creo que puedo darle Oh, qué mal O sea, le he hecho igual Le he hecho igual que antes Bueno, le he hecho un prefire Pero nada Aquí en este caso Me ha ganado posición GG, well played Tiene más balas que yo Y me ha pegado La primera en la cabeza Que es falso, tío Espérate Lo pego que iba agachado Me ha pegado la cabeza Vale, queda Cali En este mapa se puede hacer muy fácil De hecho, lo que tenía que haber hecho Cali al principio Era meterse en la cabina, ¿vale? O sea, justo donde estaba yo ¿Por qué? Porque atraveso los cristales, tío De hecho, no me he cogido Ni ¿Qué viene? Ni Cali ni Glass Porque estaba con el tema del reto Pero bueno, la siguiente iríamos con los defensores Que serían Ela y Y, 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 y Como lo imagino Y Kaskan Y iba a decir, no, más, no Vale, bien Vale Vale, se ve que es un ¡Ah! Muerto ¡Ay, Dios santo, bendito! Vale, se la hace Confiamos, gente Se confía ¡Se puede! Todo el mundo con Cali Todo el mundo con ella Oh my god Hacking Este es el tonto, ¿no? Lleva 2-5 Lleva ya Se lo hace Se lo hace Se lo hace Todo el mundo confiando Pero apunta Apunta Vamos, Díaz ¡Vamos! No te vayas a penetronear por tu madre No te pon Se le va a pegar en toda la boca, tú ¡Ah! Son your right Son kitchen, ¿ok? Le va a pegar en toda la boca Ah, si es que no Dice Calamelo, tus extras No sé qué Eh Eh, voy a decirle Don't cry me Lo ve, chaval Lo ve A ver, llore Gente, vamos Al siguiente ¿Qué dices, bro? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo así? ¿Qué dices, hermano? ¿Estás bien? ¿Has cenado? ¿Has asayunado bien? ¿Todo el sol hoy? Cuéntame Así me gusta Gracias Gente, ya estamos en otra partida Vamos a preguntar aquí un guiri Que si no sé Que no sé cuánto Digo Che, che, che Eh, hables inglés Por favor Sí, mucho, mucho Un montón Todo lo que quiera Azúcar, limón ¿Qué gordos? ¿Dónde? La pinga Gorda Muy gorda ¿Tú like? Pinga Hermano Speak the English Por favor Eh Gente Eh, nada El llorón de antes Me está diciendo Que por qué Bueno, que tus Estéticas son muy malas Para bla, bla, bla Digo, chaval Que no me llores Porque te haya matado Que eres un flipao De hecho, el clip Que estaréis viendo justo ahora Es cuando lo he matado En plan, ¿de dónde me vas? Flipao Te vienes a quedar casuales A no sé qué En plan, venga, venga ¿Qué vienes a hacer tú aquí? Eres hermosa Lo sé, amigo Muchas gracias Tal cual, ¿eh? Lo peor que el tío de antes Era una smurf Una smurf pocha Y se piensa que por tener Un KD de 1-3 En plan, chico, ver Un KD de 1-3 Con una smurf Que es todo patético, ¿sabes? A ver, aquí a Gerard Venga, chaval A tu caza Perdón, tenemos aquí la skin ¿Vale? Y vamos, aquí el guiri No sé qué me ha dicho Pero has visto Al final me lo lleva a mi terreno Y me ha dicho que soy hermosa Pero ¿Sabes qué no es hermoso, gente? Jugar siempre es el mismo guapa Eso sí que no es hermoso Así que nada Esperaba a ver si el guiri me decía algo Que en verdad me he quedado por él Que era tu majete Ha empezado Es que al principio no sé qué ha dicho Pero al final ha resultado ser Bastante majo, la verdad Tenemos justo desde allí Desde la camioneta Vale Vamos a ir por otras ceras Y todas las vainas Yo he ido a la ventana Ojito, miete Qué buena Vamos con el Virgilio Vale, esa hackea el drone Vale, cubre el Virgilio Cubre, cubre Creo que viene por la espalda El Virgil Me engañé, hombre ¡Opale! Grande mi tan Lo peor que va a poder estar No más cuando me he ido ¿Sabes? Crack No están aquí, tú Pues oye Buena Buena distracción Sí, hay que ir a un asio Creo, ¿eh? Tú que le crees Sí, era esto, tú Saque a otro rato aquí la ventanita La as que he hecho de poder proleta Lo he dicho, me molaría ir con la pistolita Pero como la pistola no tiene la skin Y también hay una cosa El tema de que saquen En bundle así exclusivo y tal Y solo se lo pongan para X armas En plan ¿Qué te cuesta hacer para todas, tío? O sea, ya que es un Una esquina así exclusiva y tal Digo, ¿qué más te da? Digo, defensa nuevamente Vale, vamos a ir No, Capcam en el otro Digo, ¿qué más te da ponerle una skin? Por ejemplo, aquí ¿Por qué no se lo pones a la pistola, tío? O a la botana No sé O aquí a la escopeta ¿Sabéis? Es como que, joder Que está guay, te digo Está guay que saquen cosas exclusivas de vez en cuando tal y cual Pero Tío, ¿por qué no sacan para todas las armas? Y si a mí, por ejemplo En el personaje de Blackbeard No me gusta En el que está puesto Y prefiero el otro Que tiene la mira 2.0 La verdad Es como cuando Sacan el elite Sacan skin para todas las armas ¿Por qué? Porque, coño Es algo exclusivo Algo que merece la pena, sinceramente Pero bueno, gente Vamos a ganar de Shashara En verdad no, era bromita Me gusta mucho Mirar a Shashara Se ha ido nuestro Kiri Pero, pues, ok La verdad Pues, ok Me he quedado ahí un retiro esperando A ver si podíamos hacer algo A ver si lo pusiaban o algo No han hecho nada Digo, a ver si entran por la ventana Alago Prefire a la ventana Alago Walvan a la ventana Pero, no No han hecho nada Y luego he dicho Digo, vale Digo, queda viva la Shash Pero, ¿dónde demonios está? Porque estaba en la ventana Y digo, a la vez La ventana no ha ido Porque tenía la trampa puesta La mina Grishmot La verdad Pero bueno Madre mía Creo que por fin What the fuck Literalmente se ha ido Toda la prima Del otro equipo ¿Es el camino de verdad? Pues no lo sé Lo seré Me pellizcan Ay, sí, soy yo Gente, me voy a estar esperando Como 3 o 4 minutos De hecho, deja de grabar Porque he dicho Tío, digo, ¿qué está pasando aquí? 3 o 4 minutos esperando Y al final he entrado Porque me ha puesto ahí Bueno, los jugadores de PC Los sabrán, ¿vale? Porque cada vez que entras A una partida O empieza la partida Se te pone el simbolito En naranja ¿Vale? Porque si tú te has volado Todo eso, pues Esas vainas Y cuando entro Digo, se ha ido todo el mundo Digo, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a poner esto por aquí Dale, crack Mira, que parezca un manerito Es que la gente me pregunta eso En plan ¿Eres el de verdad? Digo, más bien Digo, aunque fuera Alicinación de me pasaba Por Caramelo Seguiré siendo de verdad, ¿sabes? En plan No se lo explico Me ha pasado mucho De hecho, últimamente Estoy jugando al League of Legends Y me pregunto a mí ¿Caramelo? ¿El de R6? Digo, digo No, digo Soy Caramelo El de League of Legends Ah, vale, vale No sé, tío Es otra extraña Ah, no tengo más A ver si coincide el timing ¿Vale? Igual nos pegan en toda la boca Igual no Pero bueno A mí, por ejemplo Me pasó algo muy del estilo Que estaba jugando al League of Legends Y me dijo el muchacho ¿Eres Caramelo? Dice ¿Eres el real? Digo Y le pongo Real hasta muerte Bebé Dice Nah, Caramelo no diría eso Y es en plan Digo, vale Vamos a ver si Entonces no tiene ni puta idea De quién soy Digo, viva R6 En plan, ahora sí soy yo Digo, no sé Que se piense que la gente Solo Que solo juego R6, ¿sabes? Y mi vida solo es R6 Rainbow Six Y más Rainbow Six Nadie más Puta madre Te llevo esto Me he pegado un guantacillo Justo se ha movido Está arriba, ¿verdad? Está arriba Tenemos que ir a parer, gente Como buenos ratas Ponza No sé que lo somos Ay, le iba a haber pegado, gente Le he quedado muy tocadito ¿Y ese C4? Ah, bueno, ese C4 Es el de abajo Mi compañero Buah, se ha cagantero Me ha jodido que te cagas El cristal No viene nada Vale, pero mis compis Se lo hacen Está a un toquecito La verdad A un toquecito Baby Pero es cierto Por ejemplo Dentro de poco haré un vídeo Y lo que haré Lo que haré Será guardarlo Y ponerlo Como de principal De trailer Para la gente Ya esté suscrita Para decirles Que tengo un canal secundario Donde literalmente Juega topo Vale Bueno, espérate Menos mal Nice, amigo Nice ¿Por qué? Porque me dice la gente Caramelo ¿Desde cuándo juega el LOL? En plan Tío, pues llevo jugándolo Un año y pico Dos años A ver, no lo he seguido Porque sí que es cierto Que no lo he jugado Muy de seguido Lo he jugado cada dos Tres meses Pero Coño, que lo juego Caramelo ¿Ha jugado alguna vez A Rust? ¿Cómo que se juega A Rust? Caramelo Reacciona No sé qué En plan Ya lo hice Hace dos semanas En plan Tanto en el canal secundario Hombre Lo que pasa es que la gente Solo ve el canal principal Y de milagro Y luego Garof Vienen las preguntitas de ti Hombre Si es que Hay más contenido Casi que en el canal secundario Que en el principal A ver En el principal Creo que hay más de dos mil vídeos Pero es que en el otro Tampoco se queda corto Vale Vamos a ir ya por últimas A pillar O a Nomad O Blackbeard Y creo que antes he pillado A Blackbeard Si, además hay con Nomad Va Aunque este arma No es de mi agrado Demasiado Pero Venga Vamos a ir acabando con esto Sabéis En plan Caramelo A Nuguro vez ha jugado A no sé qué En plan Si Y a este También Me lo paso entero Por ejemplo Casi todos los juegos Que salen hoy en día Me lo he pasado Lo he subido al canal secundario Caramelo Podrías probar el Marvel Spiderman Está super guay No sé si Si era de los juegos Que te gustan Pero tal y cual Si no es el disparo Pero también En plan Tío Me lo pasé Cuando Sabes Y al Miles Morales También De hecho Desde el Miles Morales Me pasó algo Gente Que bueno Me gasté 50 55 euros Para Bueno en este caso Para el juego En Play 5 Y el juego duraba 4 horas 5 horas Y en plan Digo Un poco estafa Ah es la verdad ¿Quiénes son? Hola amigos Otra aquí abajo O sea bien Me parece un poco esta ficha La verdad Gazarme 50 55 euros Y porque lo encontré De rebaja Que no sé ni cómo Lo compré por Amazon El juego Coño Cuestan creo que 70-80 euros Los juegos para esto A ver si le contestas A ver Es que la tontería Y de ser real Ay Ah coño Eres el real Demolición por fase Está activada No sé Que quieres Que diga La verdad Pero tal cual ¿Pero qué quiere que diga? No sé real En qué sentido No sé Habrá más Tal cual Porque te digo Y no por ese borde Pero coño Habrá más gente Que se llame caramelo Tal cual De hecho En muchos sitios La palabra caramelo Está quitada ¿Sabes? Bueno Está quitada Digamos que me han quitado el nombre ¿Por qué? Porque soy yo No Porque hay otra gente Que se llama Caramelo Vamos arriba gente Estamos aquí un poco Apollardados Ahí está Ahí está Muteado Bueno no pasa nada Le puedes enchufar Dale, dale Enchúfale el mute Enchúfale el mute Ahí, ahí Guerra, guerra, guerra Guerra A tope Vale Vamos a ver si está Arriba abierto Vale Arriba está cerrado No han defendido bien Desde arriba Aguanta amigo ¿Cómo vas a estar hablando Tú por lo tanto? Venga Vale La única oportunidad que tiene Es salir por arriba ¿Vale? Porque si salen por aquí Van un poco A tomar por saco Así que adelante El capitán ya lo sabe Por eso ya ha ido para arriba Tiene que venir para arriba ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale Pues gente Un placer Hemos podido ver Un poquito así Por encima Todas las skins Ojalá Te digo Hubieran puesto las skins No sé En todas las armas Porque la pistola Hubiera estado bastante bien Sobre todo la de ella Que tiene una pinta muy chula Pero bueno Ahí tenemos las nuevas skins La verdad Bastante escoloridas Bastante llamativas Y nada Un placer Nos vemos Así que te vireito Adiós Igual vete chaval Igual vete Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil